¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del piloto madrileño Carlos Sainz porque Carlos Sainz termina contento a pesar de varios contratiempos esta etapa 7 y bueno, como sabemos el automovilista madrileño no se va a rendir y va a intentar remontar y bueno, hablemos un poco de aquello luego de un día de descanso en esta edición 2021 del Rally Dakar, el dúo español de Minix Raid, el madrileño Carlos Sainz y Lucas Cruz volvieron a saltar las arenas del desierto de Arabia Saudí en una séptima parte que cubría, en una séptima etapa que cubría el recorrido entre las ciudades de Jail y Sakaka teniendo cronometrado 471 kilómetros bueno, sin duda alguna la especial de hoy no parecía tener muy buena pinta para la pareja española de Minix Raid porque al salir los primeros las dificultades aumentan al no tener a nadie de ninguna referencia por adelante pero a pesar de aquello, ambos participantes consiguieron superar este reto de una forma totalmente excelente al término de esta etapa 7, Sainz marcó el tercer mejor tiempo del día con 4.23.14 a un crono de solamente 1.5 segundos del corredor más rápido del día siendo este el automovilista saudí Yassid Al-Rajid y luego de esto, el piloto de Minix Raid mantiene la tercera posición en la clasificación general aunque aún pierde algo más de 40 minutos respecto al actual líder, Stefan Peterhansel bueno, y estas fueron las declaraciones que hizo Carlos Sainz luego de llegar a Sakaka en la que reconoció problemas y esto fue lo que dijo en este especial hemos tenido un pinchazo y luego en un sitio tuvimos que volver a parar volver un par de veces hacia atrás pero aquí estamos por lo demás bien para ir abriendo pista creo que ha sido una buena especial bueno, con aún 5 etapas por delante para disputar en este atípico Rally Dakar en su versión 2021 el veterano corredor español tiene totalmente claro que nada queda perdido y que va a seguir empujando al máximo hasta la última jornada y esto fue lo que dijo el objetivo es hacer buenas temporadas e intentar remontar un poco y mañana Carlos Sainz va a ser el tercer piloto que va a salir por detrás de Al-Rajid y Stefan Peterhansel en un recorrido que va a arrancar desde la ciudad de Sakaka y va a terminar en la de Neom una etapa para que los mismos pilotos no van a tener una asistencia técnica uno de los motivos por lo que hoy era muy importante terminar con el auto de una pieza y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao